Bienvenidos a todos ustedes a Little Asia. Estamos esperándolos como siempre para presentarles un espacio único y nuevo, utilísimo, dedicado a la cultura oriental. Cada vez que nos encontremos aquí, usted y yo, vamos a compartir las tradiciones, las costumbres de nuestra cultura asiática. Hoy nos estamos acompañando, siempre bien acompañados con nuestros maestros y profesores en las diferentes disciplinas. Hoy tenemos cocina, tenemos artes marciales y también tenemos artes manuales específicamente en Cali. Muy bien, entonces vamos a empezar el recorrido de hoy y esto va a ser siempre con mucho significado. En un momento le vamos a contar un poco de este bicho que nos va a enseñar el profesor Chen. Y ahora estoy acá para encontrarme con nuestra maestra de artes marciales, la maestra Chen Min. Ni hao. Ni hao, China. ¿Cómo le va? Bien. Muy bien, bienvenida como siempre. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos porque vamos a aprender un estilo de wushu, pero un estilo interno. Exacto. Sí, es uno de los estilos internos de wushu más famosos y elegantes. Se llama pa guajang. Literalmente es la palma de los ocho trigramas. Muy bien. Y la palma de los ocho trigramas está basado en el taoísmo, ¿verdad? Exactamente. Se relaciona con el taoísmo y también los símbolos de yijing. Ajá. Muy interesante. Bueno, entonces vamos a aprender cómo realizar esta rutina. La dejo con su clase, maestra. Gracias. Hola,大家好. Soy la maestra Chen Min de Taiji y wushu. Hoy les voy a enseñar los ejercicios básicos de pa guajang, de wushu. Pa guajang, como conocido en el occidente como pa guajang, es uno de los estilos internos de wushu más famosos y elegantes. Literalmente significa la palma de los ocho trigramas. Y la característica más destacada de este estilo es la caminata circular. Ahora. Gracias. 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 Gracias.